Como ven amiguitos, te ha sido un video Es un video práctico para los niños Si tú quieres la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar Ahora vamos a ver una canción De cuando te veo por fin no la sé tan bien Pero vamos a ver la canción A ver Espera Me voy a salvar la canción pero no me la sé tan bien Cuando te veo Te veo pasar Yo pienso el momento Que lo supimos amar Dígame una llamada Un mundo que no pasa nada Se sabe muy bien Que a los dos la pasamos bien Benito Tolón No pido por mal parte El amor se fue hace rato No quiso esperar No me gusta y yo Somos algo aparte Me pasa por Y yo me lo ve antes Haría todo por volver a lo de antes Lo siento al pal Vuelvo al pasado Para que te cante Antes y durante Vuelvo a llamarte No contesto al fondo Y después no puedo olvidarte de ti Y no descubro de mi mente Alucino comerte Y volver a tenerte Y volver a tenerte Y no te Me ayudar Alguna vez Bueno Esa es una que cante Vamos a ver Tiktoks Tiktoks Que son muy raros Que yo voy a poner la experiencia De estos tiktoks Que son medio feos No me gustan Vean la expresión De estos tiktoks ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, tarado? Claro Son parejas Son de ninguna policía Abra la puerta ¡Abra! ¡Petra! ¡Escúchame, hijo! ¡Escúchame! ¡No tenemos dinero! ¡Hemos tomado muchos empleos Y no me acercan Por mi edad Por favor ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡No lo creo! ¡Qué feas! ¿Qué es eso? Por favor Amiguitos Yo no le pongo a ser Hemos tomado muchos empleos Dijo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡T-Rex! ¡Triceratops! ¡Triceratops! ¡Pronthosaurus! 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 ¡Micropachycephalosaurus! ¿Qué? ¡Mamma mia! ¡Luigi! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Quizá para usted sea fácil engañar a estos niños tontos que vienen. Pero, no me engañarán. No le creas a esa mujer en tu escondía. ¿O no? ¿Yo creo que no la matigo? Yo no puedo saberlo. Es verdad. No puede saber si estoy bien. Porque usted no conoce mi pasado. ¡Ay! Así que... Es tu hombre que no puede dejar el pasado acá. ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!